La serie Altencafes atraerá a espectadores que buscan amor e intriga. Se han publicado las primeras imágenes de la nueva serie Altencaves, Golden Cage, que impresionará profundamente al público con su historia llena de amor e intriga. El tisar protagonizado por Aitaxas Mazisifan Ergul recibió grandes elogios en poco tiempo. Altencaves, que cuenta la historia de amor de Unur, el heredero de la familia Bellolu, una de las personas más ricas del país, y el idealista Zeynep, que enseña en la escuela de la familia, pagará un alto precio, pronto estará en ATV. Semakioldas es el director de la serie, producida por Arc Film y cuyo guión fue escrito por Rasan y Demnan. Se han publicado las primeras imágenes de la serie, que desvela los misterios de un mundo magnífico lleno de secretos y mentiras. El tisar protagonizado por Aitaxas Mazisifan Ergul recibió grandes elogios en poco tiempo. La armonía del dúo se inundó de comentarios en las redes sociales. El reparto de la serie, que mantendrá al público pegado a la pantalla con su historia, incluye nombres de éxito. Aitaxas Maz, Sifan Ergul, Ebrukundu Bellolu, Ayalkseolu, Ilmishem Tepe, Murat KLC Concedilla, Kaan Tergat, Sumeyra Kok, Edan Ergul Budak, Bius Orkan, Gururiekolu, Kansumunku, Alika Irakal, Axel YL Mazisacide Tassaner. La serie Altukeivs que protagoniza pronto se encontrará con el público en la pantalla de ATV. La serie Altukev.